Música Hola, hola, amigos y amigas que no se pierden ninguno de nuestros videos Para mi es un enorme placer saludarlos desde nuestro paradisiaco y mágico ciudad del maíz San Luis Potosí, México Su amigo Javier de la Torre los saluda en esta tarde para felicitar a la señora Flor Vallejo Que está por allá en Nesville, Tennessee, celebrando un año más de vida Y muy temprano se reportó el señor Gutberto Posada para comentarnos que quería felicitar a su linda esposa Para decirnos que la quiere conservar por muchísimos, pero muchísimos años más a su lado Y bueno, que la dicha y la felicidad los embargue hoy y siempre allá hasta Nesville El saludo, los besos y los abrazos, es claro, del señor Humberto Posada en este día También por aquí nos encargaron la felicitación de parte de todos los hijos de Doña Flor Se reportó Mayra Posada, Marilu Posada, Leonel Posada, Humberto Posada y por supuesto Jessica Posada Bueno, toda la familia Posada mandándole todos los apapachos el día de hoy Y claro, también una felicitación enorme de parte de Eden Maldonado y de los nietos Mariflor, Hayden y Eden Junior Y bueno, muchísima familia que estoy seguro que este día la estará felicitando por ser el día de su santo Por aquí hay mucha familia aquí en México de la familia Posada que también la está felicitando Los que están por allá en Nesville, por ahí muchos nietos y bisnietos que también el día de hoy le están deseando lo mejor del mundo Para nuestra amiga Flor Vallejo, de todo corazón el canal Cabo y Palabanda la felicita Deseándole que sea enormemente feliz, que siempre conserve unida a su familia como hasta el día de hoy Y claro, por allá en Nesville se estará llevando a cabo todo el grandioso festejo que estoy seguro ya le están organizando Señora Flor, el saludo enorme desde el paradisíaco Ciudad del Maíz hasta Nesville Y que sea enormemente feliz, esto es Cabo y Palabanda la Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Muchas felicidades